Esa maravilla con todo lo que tenemos, a mí me encanta porque todavía, pues uno dice, ay, ya pasó el día de la madre, no, venga, siempre hay día de uno, siempre es su día, si usted quiere aprovechar y tener todos los beneficios, no solamente de los procedimientos estéticos, sino también de todos los procedimientos que uno encuentra en el mercado, pues es el momento de hacerlo, pero sobre todo entendiendo en dónde y con quién se lo hace. Mary Álvarez, como siempre nos acompaña y nos acompaña con esas mujeres que han pasado por sus manos, nos incluimos aquí en Las Tres Gracias, pero en esta oportunidad, María, que hoy nos acompaña. Mary, bienvenida, qué rico que nos acompañes hoy. Gracias a ti por la invitación, te cuento que esta semana estuve en un congreso en ACIME, que fue el congreso de Medicina Estética muy especial, y sabes que algo muy interesante, que es como lo que todos estamos buscando, y es el resultado natural. No queremos rostros abotagados, hinchados, queremos que las personas se vean siempre muy bien, pero ante todo la naturalidad. Y eso lo estamos logrando como, hay algo que está a la vanguardia y son los exosomas. Los exosomas es un producto nuevo, es espectacular, porque lo que hace es trabajar directamente estimulando el colágeno y la elastina, y son productos que hoy en día se están manejando a la vanguardia, como son los fibrolastos, que son las propias células de mi organismo. La semana pasada estuvo Natalia París en la clínica, me dijo, Mary, tiene los fibrolastos congelados desde hace 5 años, yo los tengo congelados hace 10 años, ¿qué significa eso? Que ya me los pongo hoy y ya significa que mis células son 10 años mucho más o menos, o sea que Sandrita ya es hora de que los vayas a congelar. No, yo no había que eso existía. Eso existe, lo trabajamos con la Universidad de Antioquia, los resultados son maravillosos, y los combinamos con tratamientos como es el tratamiento para, que es el láser, para mejorar la calidad de la piel, la textura de la piel, como vemos ahí, es un láser que nos da esa luminosidad del rostro. Y aquí tenemos el caso de nuestra amiga, a la cual llegó a la clínica y me decía, Mary, yo siento que la piel la veo muy deshidratada, trabajamos lo que fue la parte de rejuvenecimiento, mejorando calidad de la piel, textura de la piel, dándole brillo, dándole esa luminosidad que todas las mujeres necesitamos. ¿Qué procedimiento se llevó, doña María? Bueno, con ella trabajamos todo el programa, que fue el programa de armonización de rostro, que fue perfilar tercio medio, mejorar el ángulo mandibular, y trabajar lo que fue la toxina botulínica para suavizar las líneas de expresión. Ay, no, pero está maravilloso, quedó muy, y me imagino lo que falta, porque hay procesos que se ven inmediatamente y otros que con el tiempo, doña María, está muy linda de mesir, y vamos a aprovechar, porque aquí estamos viendo precisamente los descuentos que tenemos por el mes de padre, y obviamente en general, si usted quiere disfrutar de todos los beneficios que tiene la clínica María Álvarez, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos un prono que es el bono de 1.500.000, es un bono que incluye dos radies, uno para perfilar tercio medio, y para perfilar el ángulo mandibular. Hoy en día, todos los hombres y mujeres queremos perfilar este ángulo, y eso lo hacemos con este bono de 1.500.000, o muy sencillo, si tú dices, Merin, yo no quiero esta parte de acá, pero quiero el botus o la toxina, el ácido y el único para la ojera, y perfilar tercio medio, tenemos un bono de 1.500.000, entonces, que el resultado es fenomenal. Aquí la invitación es a marcar, porque hay muchos descuentos, usted llame ya mismo, 322-9596, o el 316-343-3000, esos teléfonos que estuvieron apareciendo en pantalla, pregunta, vea, yo vi a la doctora Meri, sé que tiene varias promociones, ¿qué tiene en este momento para el mes de padre? ¿Ustedes aprovechan productos con descuento, vitamina C? Sí, la vitamina C y toda la línea anti-edad, que está con el 20% descuento. Maravilloso, y va a estar 20 de junio en Pereira, 25 de junio en Bogotá, y 27 de junio en Río Negro. Pues, Meri, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, y recuerde que vamos a estar en Espo Belleza, para que allá nos vamos, donde va a haber algo muy especial. Maravilloso, si ya no me caigo yo, se caen las cosas que cojo, no voy a coger al marido, voy a dejarlo quietecito. Bueno, doña María, muchas gracias. Está muy hermosa. Muchas gracias, mi querida.